¿Qué tal amigos? Nos encontramos nuevamente en este Nuestro Ser Familia. Hoy estaremos hablando sobre la educación de nuestros hijos, terminaremos nuestro encuentro sobre lo que se vivió en la fiesta en Jacksonville y también terminaremos nuestro encuentro sobre los siniestros de tránsito y la importancia de aprender a cuidarnos. Quédense con nosotros. ¡Suscríbete al canal! La mejor educación para nuestros hijos es un tema que nos preocupa a todos. En esta búsqueda de ver qué es lo mejor, cuál es la forma de educarlos, cuáles son las realidades y las necesidades que tienen nuestros niños hoy, un grupo de personas se dirigió a España, donde se está investigando fuertemente todo el área educativa y trajo un proyecto que se está aplicando aquí en algunos institutos. Fundación Sofía es la encargada que ha estado investigando y viendo las necesidades de nuestros niños y está aplicando un método que ve más el niño en todo su ser, en su parte global, ve la necesidad que tiene este niño de enfrentar los desafíos que va a tener en un futuro, en este mundo tan cambiante que les toca vivir. Y bueno, se ha buscado herramientas para ver de qué forma encarar la educación, para que estos niños se hagan fortalecidos y no solamente incorporen conocimientos, lo cual está muy bien y sí lo hacen, sino que también aprendan a pensar y a encarar todos los desafíos del mundo de una forma nueva. Este es un circuito, como hicimos el circuito, este es el primer circuito, está el enchufe, como todos saben, después la llave térmica, que es para protegernos a nosotros, si algo sale mal, se aclarga, se baja, después está esto, el interruptor, y después acá tenemos la bombita. Este es el común, como todos saben, que está, la prenderá, es directo, es directo, todo directo, va. Este es un ciclo básico, ciclo básico tecnológico, básicamente la realidad por la que optamos por el ciclo básico tecnológico tiene que ver con la posibilidad de que los alumnos puedan manejar los elementos tecnológicos del siglo XXI que van a necesitar o que están utilizando ya para desempeñarse. No es que van a un oficio o a una especialidad en tecnología tal o cual, sino que básicamente lo que logran hacer es desempeñarse con las diferentes herramientas tecnológicas. Después la energía va para adelante y para atrás, después este es casi lo mismo hasta acá, hasta acá no es lo mismo, esto es lo mismo hasta acá, acá el interruptor, pasa todo el cable, acá, no, esto está, si vos prendes esta, prendes las dos, pero vos la tenés apagada esta, esta no prende, si vos prendes esta, prendes las dos con esta sola. Bueno, hay que compartir energía, tiene poca intensidad. Por otro lado es un ciclo básico, como todos los ciclos básicos, que permiten ir a cualquier bachillerato, los bachilleratos de secundaria, los bachilleratos de UTU, eso no tiene variantes. Y además nos permite manejar un elemento innovador que tiene que ver con el manejo de proyectos orientados a poder desarrollar las competencias del siglo XXI, que son aquellas competencias que los alumnos necesitarán también para desempeñarse en la vida, tanto sea académica como en la vida laboral, llegado el caso. que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará, sentirás que el alma huela. Y esas competencias se pueden formar de una manera diferente a lo que se forma normalmente un currículum tradicional cargado en contenidos conceptuales, en las largas listas de los programas, que tienen una secuencia como programas hacia el interior de la asignatura. Las competencias son competencias transversales, tienen que ver, yo qué sé, por ejemplo, con el trabajo en equipo, o tiene que ver con la creatividad, la innovación o la proactividad. Todas esas actividades o todas esas competencias se pueden desarrollar practicándolas. Y por eso es que optamos por este modelo de aprendizaje basado en proyectos. Quiero que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, colores de raza.